Estuviste en tres de los cuatro grandes de México. Es muy difícil que alguien pueda, como entrenador, como jugador, contar en su expediente que estuviste en América, en Cruz Azul y ahora en Chivas. Platícame de estas tres experiencias, cada una, ¿en qué manera te ha enriquecido tu bagaje de conocimientos, de aprovechar situaciones, de resolver situaciones? ¿En cada uno de ellos qué has aprendido? Muchas cosas, Héctor. Primero que nada, el agradecimiento por la confianza que me han brindado los dueños de las instituciones o los directivos en su momento para confiar en mí y poder conformar equipos exitosos, digamos, o que tengan posibilidades de estar peleando. En el caso de América se lograron títulos de Liga, títulos de CONCACAF. En el caso de Cruz Azul, en un año, tres meses, fueron cinco trofeos. Copa, Supercopa, Leeds Cup, un torneo sub-15 y un subcampeonato, no un campeonato, un subcampeonato, cinco trofeos que no estaban en un año. En el caso de Chivas, pues, lamentablemente sucedió lo de la pandemia, pero traemos la misma mentalidad, ya con un poco más de experiencia, ¿no?, vivida en otros equipos, con todo el agradecimiento del mundo por la confianza que me brinda el Consejo Directivo, encabezado por Amaury Vergara. Pero principalmente la afición, muchas veces pensamos que, sí, los equipos tienen un dueño, por supuesto, y una empresa que los respalda, pero los equipos pertenecen a la afición, porque son los que los hacen grandes, ¿no?, y todo el agradecimiento, siempre he pensado y lo he manifestado, afortunadamente, me parece con congruencia, que muy por encima del amor a la camiseta está el profesionalismo. A lo mejor tú, Héctor, has trabajado, ahora estás en esta empresa, pero has estado en otras, y lo haces con el mismo profesionalismo siempre, o incluso hoy con más experiencia, ya vivida en anteriores empresas. Entonces, eso es lo que trato de hacer yo, agradecerle de alguna forma lo que tanto que me dio el fútbol como dentro de la cancha, ahora con pantalón largo. Y es verdad, se atravesó la pandemia, lo que restó regularidad al equipo del Guadalajara en esta nueva etapa de Ricardo Peláez, que ha dirigido, que ha estado en la dirigencia del América, del Cruz Azul y del Guadalajara. Quizá ningún directivo en la historia del fútbol mexicano haya estado en tres equipos tan importantes, me atrevo a decir que no hay ninguno en la historia. Y vamos ahora a poner una calificación, empezando por ti, Ricardo Puig, sobre tu tocayo Peláez hasta el momento en su gestión como directivo del equipo del Guadalajara. Siete, Beto. Entendiendo que Ricardo al final no toma las decisiones en cancha, no ejecuta lo que se pueda planear, él ha sido responsable en buena medida de esta planeación y del plantel que hoy tiene Chivas. A mi entender, no tan bueno, pero al final no sé si también lo podía haber hecho mejor, cuánto había disponible. Yo sí era un convencido de que cuando se trajeron a estos futbolistas, se estaba apostando por jugadores que venían respondiendo en otros clubes y que eran potencialmente modelos exitosos para Chivas. Ya también depende de cada uno de ellos. Le pondría un siete en general a Ricardo. Hasta ahora creo que sí corto con base a la expectativa. ¿Tú, Mario? Diez, ni le preguntes, Mario. Diez. No, no, no. Estás hablando como director deportivo, ¿verdad? Sí, correcto. Ah, es un buen director deportivo y los resultados de este Guadalajara, a ver, hasta el final. Yo creo que al final vamos a ver si califican, si llegan hasta donde avanzan. A mí se me hace un buen plantel que conformó. Yo le doy ocho puntos. Correcto. Héctor Huerta. Yo creo que por lo que está haciendo que todavía no se representen resultados, que solamente es estructura interna, esto de haber decidido que el Tapatío volviera a la Liga de Expansión, revivir al Tapatío, jalar veinte jugadores que tenían prestados en varios equipos, recuperarlos para estarlos viendo más de cerca, a ver cuáles de ellos todavía tienen posibilidades de alcanzar la primera división, estructurar toda lo que es la estructura de Fuerzas Básicas junto con Michele Año. Yo creo que por esa parte yo le pondría un 8.5, pero faltan resultados, Beto. Faltan triunfos, faltan títulos. En el Guadalajara... ¿Qué barco eres Héctor Huerta como maestro? No, yo creo que todo lo que está haciendo es no visible todavía, ¿no? Se va a reflejar en resultados. Y no ha dado nada. En los resultados todavía no hay nada, tienes razón. Pero recordemos que él llegó en un torneo donde la pandemia suspendió en la jornada 10. Chivas estaba en quinto lugar. Hoy sigue en zona de calificación. Entonces digo, ¿va a calificar el Guadalajara? No tengo la menor duda. ¿Va a ser campeón? Es otra cosa. Es más difícil ser campeón. Correcto. Con un fracaso gigantesco en Copa, ¿eh? Que no se nos olvide ese. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. ¿Tú, Paco? Sí, yo creo que a Ricardo, a cualquier director deportivo, lo tienes que analizar y calificar cuando termine el torneo. Porque hoy podemos ponerle 6 y si queda campeón Chivas, aunque dicen David y Ricardo que es imposible, y si quedan campeón le tenemos que poner 10 y una estrellita en la frente. En este momento, pues, ¿qué te digo? 7, porque no ha cumplido con las expectativas de acuerdo a lo que se habla, que se invirtió en el equipo. ¿Tú, David? Yo lo bajo a 6. Me parece que no ha jugado ni siquiera Chivas con las condiciones que necesita jugar como equipo de fútbol. A Chivas se le califica jornada a jornada. Y hasta ahora Chivas ha sido realmente un equipo desmoralizante en el campo de juego. Yo sí le voy a poner un 8 a Ricardo, considerando lo que se atravesó de la pandemia, lo que ya argumentó Héctor Huerta. Vamos a la pausa rápidamente. Volveremos enseguida. Arrancan las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial.